Hola chicas, acomodense todas, todas, todas Amigas, amigos de Déjate Venir, pues nuevamente nos dejamos venir y estamos aquí en la delegación de Villa de Pozos en el cuartel de Aguilares en Francisco y Madero 210 el cuartel de Aguilares es uno de los cuatro cuarteles con los que da inicio Pozos o los emblemáticos de aquí de la delegación de Pozos que anteriormente, bueno hace muchos años era municipio pero estamos aquí en Menudería Doña Coco y vamos a conocer el menudo y las gorditas en sus diferentes guisados que tienen para ustedes ¡Suscríbete al canal! Gabriel Piña Gabriel, ¿cuánto tiempo tienes siendo cliente de aquí? pues todos los fines de semana, pero yo bien de mí Riguroso ¿Qué es lo que más te gusta de los guisados o qué más pides? El menudo casi siempre, pero que siempre ya unas tres, cuatro gorditas siempre se lleva uno ¿Así? ¿Para cuántos vas a llevar ahorita? ahorita para... para otros personajes Me llamo Irma Señora Irma, ¿qué le gusta más de aquí? Todo Todo Estamos ricos, menudo, las gorditas ¿Ahorita qué se va a llevar? Las dos casas Menudo y gorditas Sí ¿Y cuánto tiempo tienes siendo ya cliente de acá? Muchos años ¿Ya años? Sí, ya años María Sofía Señora María, ¿cuánto tiempo tiene aquí ya viniendo? Pues desde que cambiamos para acá, para el lado de Pozos pues ya tenemos años igual Pues estamos buscando a la señora Coco, que la tenemos en la... Señora Coco, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, bien Venga, destetado, señora Coco, con un milla A ver, preséntese, ¿usted quién es? Yo soy de Nia Coco ¿Y usted qué hizo de Nia Coco? ¿Qué tiene de negocio? ¿Qué huele tan rico? Menudo y gorditas ¿Y cuánto tiempo tiene con el negocio? Desde el 2000 ¿Desde el 2000? ¿Y empezó con puro menudo o vendía alguna otra cosa, señora Coco? No, empecé con menudo Un poquito y gorditas Veo aquí varias vaporeras, son tres en total Sí ¿Cuántos litros o cuántas vaporeras hace por día o qué? No, el menú es 8 días El menú es 8 días Y ya de martes a hoy Que gorditas Correcto A ver, entonces, así díganos los horarios Y díganos los días de la semana que habla, señora Dolosa Los horarios son de martes a domingo De 9, de 9 de la mañana a 2 de la tarde Y el domingo no, pues, varía el día porque se acaba más rápido el menú O sea, se hace mucho el menú Sí, ahorita yo vi hasta a fila, ahorita que venimos llegando Hasta a fila, ¿se le hace, señora Coco? Sí, bendito Dios, bendito Dios Bendito Dios, bendito Dios Ya tiene clientes de años, entonces Ya, gloria a Dios Pues ahorita vamos a ver si es cierto ¿Cómo podemos encargarle el diente a un mermudazo? Claro que sí Y ahorita se sienta con nosotros también Claro que sí Señora María Cruz Mejía Señora María, ¿usted de qué se encarga aquí? De hacer las gorditas ¿Y cuántas hace? En promedio De todas las que se vendan Así en promedio, ¿qué van haciendo? ¿200, 300? Sí, creo que sí, como 300 ¿300 gorditas? O más O más Sí Eso es bueno Y acá de este lado, tú amiga, ¿cuál es tu nombre? Valeria Valeria, ¿y tú de qué te encargas aquí en esta área? De estas gorditas que atenderan la herdera ¿Y de qué guisados tienen aquí, Valeria? Ay, de cerradas, chicharrón verde, chicharrón rojo, palitas, moro Chorizo, papa, rájalo, verde, huevo rojo, secoles, moronga Y cabillo, y disteque O sea, que son más de 10 guisados aquí tienen Sí, a veces hay más ¿Ah, sí? Sí, a veces hay más Ah, pero fejito Pues ahorita vamos a encajarle el diente a una gordita ¿Cuál nos recomiendas? ¿De qué guisado? Pues, toda la comerza Todos Hola amiga, ¿cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Patricia Portales ¿Qué pasó? Oye, Paty Si alguien quiere pedir, ahorita vi que están haciendo pedidos para llevar ¿Qué número tienen que marcar? ¿Hay alguna página electrónica? ¿O una página página? Tenemos, el número que hay que marcar es 824-01-41 Para pedidos y al celular 44-41-17-13-12 Ok ¿Cuál me recomiendas? El dos altos, a ti sí que le gusta más hacer el chicharrón ¿Para quién elabora todos los guisados? No Bueno, mi mamá, tu no te metes a la comida ¿Por qué? Bueno, no Mi mamá es la que tiene el más experiencia ya con la comida y todo eso Ella elabora todos Y el menú también Sí, tiene un menú No, pues ya vi que tiene muy buena mano porque hace rato ya fina Menudo, el del menudo, la comida Perfecto, Paty, pues ahorita me voy a sentar tantito Para que pruebes el menudo Sí Y la gordita del chicharrón Bueno, lo que buscan más son el chicharrón pero es de cachete Bueno, papá y todo Yo creo que yo no tengo cachete Seguimos almacenando Gracias, Paty Hola, amiga ¿Cuál es tu nombre? Lorena Lorena, ¿qué me acabas de depositar aquí en esta mesa que se ve tan rico? Menudo ¿Parece qué tamaño es? Mediano Medianito Pues miren, amigas, amigos de Déjate Venir Les voy a mostrar Aquí me acaban de traer unas tortillitas, como bien dijeron Hechas a mano Son muy ricas, están humeantes Y acá con el menudito Ya le pusimos este Orégano Vamos a ponerle un poquito De cebolla Y le vamos a alentar Le voy a meter el dedo al fin, que es para mí Un chilito de estos Ahí nomás Para que se vaya aderezando Y ahorita me dispongo a ejercitar la quijada Amigas, está muy rico Yo les reitero que Villa de Pozos en verdad se está convirtiendo En un corredor gastronómico importante para San Luis Potosí Para la ciudad y para el estado Y sobre todo con este tipo de negocios que son de Personas que son originarias de aquí de Villa de Pozos Y tienen esa zona excepcional No por nada muchos trabajadores o empleados de la zona industrial En sus tiempos libres de comer, horarios de comida Se vienen y prueban a este guía Se hacen clientes Muchos negocios empezaron en pequeño aquí en Pozos De gente tradicional de aquí Y ya vean Se han convertido en todo En unos locales Importantes y la gente local Amigas, amigos Déjate venir Me voy con la pancita muy llena Muy rico el menudo, señora Coco Muchas gracias Pati Chicas, allá atrás Las que se encargan de todas las tortillas Las gorditas Acá se está escondiendo la señora Chicas, por favor Recuerden los pedidos ¿A qué número? 824-01-41 Y el celular 44-41-13-12 Pati, señora Coco ¿También atienden a la zona industrial? ¿O no? Yo sí, también a la zona industrial Ajá ¿Pero cobran? ¿O es de la grapa? De la grapa Ah, o sea En cualquier zona De la... Cualquier empresa de la zona industrial Puede llamarles Oye, ya saben qué Yo quiero 20 litros Y se los llevan sin costo Nada más les cobran el producto El mismo más el producto Y el servicio de horario Nos recuerden los días que abren Y el horario, por favor Es de marzo al día de hoy Ajá Y de... Y de... 9... 9... Bueno, 8 de la mañana A 2 de la tarde Ok, perfecto Ubicación ¿Qué cuartel es? Cuartel Aguilar En el municipio Francisco y Madero 210 210 Entre Porfirio Díaz Y Zaragoza Perfecto Muchas gracias Y muchachos De biense venir Yo espero